Yo tengo la suerte de poder entrar hasta ahora de donde he estado, o sectores de barrio, porque sería muy mentiroso decir que recorrí todo un barrio porque es imposible, distintos sectores y siempre he tenido muy buena recepción, muy cálida la gente, cansada, totalmente cansada, y créanme que muchas veces uno termina siendo de psicólogo, se siente y los escucha más que de decir una propuesta. La gente sabe perfectamente, ya no se engaña más con regalitos, presentes u otras cositas más. Todo bienvenido, pero al momento de elegir saben a qué es lo que quieren hacer, o por lo menos saben para qué lado no van a ir. Creo que todo lo que se haga ya no alcanza porque se hizo mucho daño a Concordia, y es indudable que la gente quiere otra cosa, Concordia quiere otra cosa, quiere vivir de otra manera. No podemos ser durante años una ciudad marginal en la prensa y que nos cataloguen o en todos lados, en todo el mundo, sin ir más lejos, que nos conocen por las miserias de Concordia, teniendo la oportunidad de ser una hermosa ciudad. El trabajo negro muchas veces se da justamente porque las políticas de gobierno no colaboran, no ayudan, por la falta de respeto de las políticas aplicadas, muchas veces, y no quiero justificar a los empresarios ni a los comerciantes, que dicen si yo pago todos los impuestos no alcanza, etc., lo que todos sabemos. Pero creo que yo cuando voy a hacer una compra de cualquier cosa, pido mi ticket hasta el día de hoy, de lo más chiquito a lo más grande. He hecho denuncias inclusive cuando empresas grandes no te dan el ticket correspondiente, porque creo que tenemos que entender de una vez por todas lo importante que es eso. Es como mi obligación, si yo fuera intendente de esta ciudad, de generar empleo. Esa es la preocupación más grande. Vos me hablabas recién hace un ratito, estábamos hablando de la seguridad, hablábamos de educación, salud, temas fundamentales de todos los gobiernos y de toda la vida y de todos los ciudadanos. Y que podríamos estar un montón de tiempo hablando, pero el tema es así, si vos no tenés un trabajo, si no tenés un ingreso de divisas en tu casa para vivir mejor, para poder consumir tus alimentos, para pagar tus servicios, no sería para mí un buen intendente. Yo lo que quiero es eso, generar puestos de trabajo, y ese va a ser el desentonante de muchas cosas.